Si te fallé, lo siento, pero te amaré, y una rosa lo sabe. Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo, te juro que me muero, si no puedo gritarlo. Desde un momento, llegué a lastimarte, pero debes saberlo, soy parte de tu carne, desde el primer minuto. Tus ojos fueron míos, con ellos miro al mundo, con un color distinto. Píntame el sol de nuevo, del cielo de mi vida, tú tienes todo aquello, que nadie se imagina. Eres tú nadie más, al quien quiero amar, y una rosa lo sabe. Me podrás preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande. Desde el primer minuto, mis ojos fueron míos. Con ellos miro al mundo, con un color distinto. Píntame el sol de nuevo, del cielo de mi vida, tú tienes todo aquello, que nadie se imagina. Eres tú nadie más, al quien quiero amar, y una rosa lo sabe. Me podrás preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande. Eres tú nadie más, al quien quiero amar, y una rosa lo sabe. Me podrás preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande. Eres tú nadie más, al quien quiero amar, y una rosa lo sabe. Me podrás preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande. Eres tú nadie más, al quien quiero amar, y una rosa lo sabe. Me podrás preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande. Y una rosa lo sabe. Eres tú nadie más, al quien quiero amar, y una rosa lo sabe.